Con este proyecto hacemos algo muy importante, inculcamos valores y fomentamos la unión familiar. Los padres de familia vienen a acompañar a los niños y se integran los niños de diferentes comunidades, de diferentes barrios, juegan juntos y se vuelven más unidos. Estamos felices de poder estar trabajando con la alcaldía para que podamos seguir transformando comunidades a través del fútbol. Estamos con más de 400 niños distribuidos en 40 equipos que van a estar jugando este torneo en las diferentes localidades de Barranquilla. Le vamos a transmitir valores, habilidades para la vida, con el respeto a solidaridad, la honestidad, el trabajo en equipo, tomar decisiones, tienen una buena comunicación asertiva.